Hola, hola, muy buenos días, buenos y lluviosos días. Dirán que que por qué traigo esta chaqueta, me están preguntando allá en Monterrey. Lo que pasa es que está lloviendo demasiado aquí, ¿verdad? Pero aún así estamos aquí dando lo mejor de los espectáculos. Yo estoy todavía con la cara de impacto, toda shockeada, toda sacada de onda. Porque todo el mundo está hablando de lo que fue la entrega de los Video Music Awards el día de ayer, ¿verdad? ¿Qué si en fin? ¿Qué si El Regreso? ¿Qué si Lady Gaga? Aquí lo que más llamó la atención, para bien o para mal, críticas buenas o malas, es lo que hizo Miley Cyrus. Ahora que salió tan sexy, cantando, muy atrevida, bueno, ha desatado una serie de controversia. Ahora los cambios que ha dado, pues con su música, con su apariencia, ahora más sensual, como que más coquetona, más rockerona. Pero bueno, también los fanáticos ayer se sorprendieron e hicieron una serie de comentarios que ahorita es de lo más visitado en YouTube. Y lo que más puede ver ustedes, todo mundo hablando que si por qué hizo esos movimientos tan sexys con el otro cantante, con Robin. Que por qué salió con tan poca ropa. Que por qué esa actitud que todos los cantantes, que One Direction, que si Rihanna, que si todos viéndose de ella. Sea lo que sea, Miley logró lo que ella quería, que era llamar la atención y sobresalir y destacar del resto de sus compañeros. Así que con el perdón de todo el mundo, yo le voy a mandar un hit, hit, hurra a la chamaca. Porque finalmente la chica destacó. Y si era lo que quiera, ella llamó la atención. Así de que muy bien por ella, ¿verdad? Aunque se veía un poquito rara, pero bueno, bien para ella. Así de que rápidamente regresamos al estudio porque, ¿qué tenemos allá? ¿Acaso es Gina Pastor?